A cualquier provocación, el ministro de Salud, no, es que el presidente dispuso, como que el presidente es el que tiene la varita mágica y que todo lo bueno lo hizo el presidente. Yo no digo que el presidente no tenga ningún mérito, pero el mérito lo tienen todos. Oye, hay 30.000 o 40.000 personas trabajando en el sistema de salud, no tengo idea cuántas son, a lo mejor son 100.000, que se han sacado la mugre, que han arriesgado la vida, que han dado la vida por la patria. Esto sí que han dado la, porque han muerto muchos médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Aguantando y aguantando turnos largos, tan cansados en los hospitales. Entonces, si las cosas no han salido peor, es porque mucha gente le ha puesto el hombro y no porque el ministro dijo esto. Y por otro lado, también hay que decirle a la gente, mi salud depende de una persona. Yo. Yo soy el encargado de mi salud. Y si yo me enfermo, no puedo decir, ah, es que el ministro me dejó salir. No. El ministro puede dar instrucciones generales, pero la preocupación número uno de cuidarme es mía. Y la preocupación de cuidarte a ti es tuya.